Ya llegó la Navidad En de luces todos sonríen a la Navidad Navidad, manos a todos Toda la alegría y felicidad La, 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 la La, 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 la Rosy mi amigo, está siempre muy feliz Y cuando él aparece ya la Navidad está aquí Rosy mi amigo, es de nieve y es muy frío Si estará conmigo como en esta Navidad Un sombrero negro y enociente y una escoba por bastón Un sal cuello, una bufata y un beso de oro en su nariz Frosty mi amigo está siempre muy feliz Y cuando en la pared se llaman la vida es de ti La, 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 la Noche de paz, noche de amor, todo duele en terreno Mientras los astros esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz La 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 la, ya llegó la Navidad La, 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 la El cruce de los que gritan es que sea que vendrán Una nariz ardillosa, un canto nuevo de paz